Viajan por todo el universo. Prueban las comidas más extrañas de nuestro planeta. Conocen los trabajos más divertidos de la galaxia. Él es un alien y ella una humana. Ella es una skater karateka antipática. Y los podrás conocer muy pronto. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. 13. Somos más de lo que quieres.